Hola, soy Ana de la Peña. Yo lidero el equipo de desarrollo de producto, diseño y arquitectura. Hacemos un trabajo muy importante en el equipo de desarrollo porque estamos buscando continua mejora en todos nuestros espacios, calidades, materialidades. Siempre, sin perder, siempre se toque de sencillez, que es la madera, un material natural. La naturalidad es como nuestra premisa constante en la búsqueda de nuevos revestimientos, nuevas materialidades, pero siempre con ese trasfondo de lo que un material natural puede aportar o puede mejorar tu vida en el día a día, tu salud, tu bienestar. En la línea futura puedes elegir muchas variantes para que tu casa llegue al estándar que tú necesitas. Te esperamos en Casas Arbolito para que vengas a conocer conmigo y con el grupo la experiencia de vivir una casa de madera.